Estamos de regreso en esta edición de Cámara Enduriza, les contamos que los días 9 y 10 de diciembre se desarrollará en el Centro Cultural la primera edición del Festival de Artes Locales para Amar Actividad que busca potenciar la creación de los artistas de la provincia. Hace unos instantes se llevó a cabo el lanzamiento de este evento y Gonzalo Obrard nos entrega más detalles en el siguiente contacto. Buenas tardes, Gonzalo. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Hace algunos momentos se llevó a cabo en el Centro Cultural de San Antonio el lanzamiento del primer Festival de las Artes Locales denominado Paramar, el cual se llevará a cabo los días 9 y 10 de diciembre y pretende congregar a los diferentes actores, protagonistas artísticos, culturales, gastronómicos, de artes visuales, de diferentes artes y culturas de la provincia de San Antonio. Desde San Antonio a Algarrobo serán los exponentes de este festival que tendrá una duración de dos días, el 9 y 10 de diciembre y en su inauguración, en su lanzamiento, contó con la presencia de la directora del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Nélida Pozo, quien valoró la realización de este tipo de actividades específicamente en la provincia de San Antonio y ojalá se pudiese replicar en otros lugares de la región de Valparaíso. Yo quiero destacar en primer lugar que este es un festival provincial, que participan los distintos municipios y actores locales de la provincia, lo que es muy relevante para nosotros, porque lo que pretendemos siempre es apoyar la creación local, la difusión de los principales protagonistas de la cultura en los territorios que son los actores locales. Por lo tanto, como Consejo de la Cultura estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa, esto tiene recursos del programa Intermediación. Ahí estaba la directora del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Nélida Pozo, valorando lo que es el lanzamiento de este festival de las artes locales de Paramar, que como reiteramos se llevará a cabo los días 9 y 10 de diciembre. ¿Cómo se gesta este festival? ¿Qué va a tener este festival? ¿Qué artistas vendrán? La barría programática y también la invitación a la gente de San Antonio y visitantes, es lo que nos cuenta Camila Quijada, encargada de comunicaciones del Centro Cultural. Principalmente tenemos artistas de San Antonio y como invitado tenemos a Balmacea Arte Joven, que nos va a deleitar con una presentación de danza contemporánea. Tenemos como headliner del festival a Chinoy con Yo-Yo la Lleva, pero también tenemos ferias gastronómicas, tenemos una exposición de emprendedores de la provincia y diversas actividades de nuestros talleres, profesores, elencos y escuelas también que van a estar presentes. La idea es dar por finalizado este 2016 del Centro Cultural San Antonio con este gran festival de artes locales, como dije, dando relevancia a los artistas locales. Ahí está Camila Quijada, encargada de comunicaciones del Centro Cultural de San Antonio. También conversamos con la directora del Centro Cultural de San Antonio, Verónica Palominos, quienes valoró la realización de esta primera edición del Festival Paramar para coronar un año que ha sido bastante positivo para el Centro Cultural. Es de esperar que obviamente el 2017 sea mejor, según palabras de Verónica Palomino, pero este año ha tenido de todo, ha tenido bastante arte, cultura, mucha gente presente en las actividades que desarrolla el Centro Cultural, por lo cual este festival de las artes locales Paramar pretende coronar un gran año 2016. Escuchamos a la directora del Centro Cultural, Verónica Palomino. Este festival es un cierre donde queremos mostrar distintas disciplinas, donde queremos juntar a los artistas locales, donde queremos celebrar a modo de fiesta, mirando aquí desde el Centro Cultural El Mar, todo el trabajo que se ha hecho con los artistas locales. Festival de las artes locales Paramar, el cual se llevará a cabo los días 9 y 10 de diciembre, entrada absolutamente gratuita, pretende congregar a los diversos artistas de la provincia de San Antonio, y obviamente a un importante número de sanantoninos y visitantes para presenciar arte local. Una iniciativa novedosa del Centro Cultural, la cual espera replicar el próximo año, y que contó en este lanzamiento con la presencia de la directora del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Valparaíso, además de variados artistas de la provincia del litoral de los poetas. Es la información que teníamos para entregarles. Adelante ustedes, en los estudios centrales. Gracias.